Buenas, que tal gente, vamos con la clase 5 de visión estos son los temas de la clase, primero discutir realce versus restauración, dos temas que parecen muy parecidos pero son bastante distintos aunque comparten muchas de las estrategias después defino dos tipos de ruido muy simples que son lo estándar que hay que conocer, vamos a ver de procesarlos más adelante y empezamos con directamente proponer una estrategia, un algoritmo que puede servir para mitigar uno de estos dos ruidos, el ruido gaussiano y después pasamos a una parte que es más práctica vendría a ser una especie de hola mundo con OpenCV para procesar un vídeo en tiempo real, entonces vamos a ver cómo levantar un vídeo de webcam con OpenCV y sobre eso vamos a probar primero el método de promediado para reducir el ruido en la imagen y vamos a aplicar también en tiempo real sobre el vídeo de la webcam un algoritmo un poquito más sofisticado que el de promediado que es el de media móvil y después les voy a mostrar uno que es todavía una capita de sofisticación por encima o sea un poquito más complejo que es de sustracción de fondo así que ahora les explico esto empecemos con realce versus restauración cuando nosotros capturamos una imagen suponemos que salió de un modelo como el que se describe acá que es muy general, empezamos por tener una imagen pura o ideal es una especie de idealización, es un modelo, es algo abstrato que no necesariamente existe en la realidad pero uno supone que la imagen que capturó tiene subyacente una señal genuina pura, que ha sido contaminada bueno, esta imagen F pasa por una función de degradación H que es determinista o sea sufre una transformación que es igual independientemente de cuántas veces yo la use o sea esta función de degradación yo le meto de entrada la misma función F y a la salida voy a obtener la misma salida y cada vez que le meto la misma entrada obtengo la misma salida eso significa que sea determinista después a la salida de esta transformación que esta transformación que lo degrada puede ser un estiramiento ya vamos a ver modelos más complejos se le suma un ruido que es aleatorio o estocástico este ruido aleatorio es distinto cada vez que uno toma una imagen y lo que se hace se suma a la imagen que pasó por la función de degradación y se obtiene la imagen G que esto es lo que nosotros medimos esto es lo que nosotros vemos con nuestra cámara estos son los píxeles que nosotros obtenemos con nuestro sensor de manera directa ahora sobre eso nosotros queremos recuperar la imagen pura original la F queremos tratar de recuperarla para eso tenemos que usar toda una serie de estrategias de restauración entonces aplicamos filtros de restauración que están que están representados en este bloque y con estos filtros uno pretende recuperar una aproximación un F sombrerito que debería ser lo más parecido posible a la F dentro de todo deberían ser aproximadamente iguales pero bueno hay muchas dificultades porque este ruido aleatorio hace que se pierda información cuando uno a la señal le suma ruido hay información que ineludiblemente se pierde para siempre esta función de degradación potencialmente puede ser revertida sin pérdida de información por eso yo digo que es determinista no es lo mismo estoy abusando un poco de los términos acá pero uno piensa en general en el modelo que uno puede a esta función de degradación hacerle la inversa y recuperar a partir de lo que se obtuvo acá una la función ideal como que uno puede volver atrás en este bloque ahora está la complicación de que se nos sumó este ruido entonces ya empezamos a ver cuál es la a dónde aparece lo difícil acá que este ruido hizo que en la imagen que yo mido haya información faltante si se me perdió algo y cuando yo vuelva para atrás ese faltante va a hacer que lo que yo obtenga no sea exactamente esto y en algunos casos incluso ese faltante puede amplificarse dependiendo de la degrada de la función de degradación y mi estrategia de restauración y hacer que sea muy muy difícil recuperar esta esta imagen ideal si así que eso es restauración la palabra básicamente lo dice es recuperar restaurar algo que se que se tenía mientras que realce enhancement realce quiere decir tenés algo lo que sea no importa de dónde salió y lo que tengas hacerlo mejor y entonces restauración parte de la premisa de que uno tiene algo de este inicial que pasó por un proceso modelable y que se puede recuperar de su inicial entonces es muy importante para la parte de restauración que uno tiene un modelo de la degradación eso es importante si si uno no puede modelar este esa degradación es difícil hacer una restauración prolija así como estoy tratando de plantear acá con este diagrama en bloque mientras que en el realce básicamente lo que se quiere es poner como objetivo que alguna característica de la imagen se vea mejor se vea en mayor contraste se este se destaque se magnifique etcétera hay este hay básicamente un objetivo libre acá en el en el enhancement en el realce se le quiere hacer a la imagen lo que se quiera cualquier cosa no es necesario volver a una imagen pura ideal nada es como que acá en el enhancement somos libres de hacer lo que lo que querramos o sea este por ejemplo borrar todo el fondo para destacar el objeto eso sería un realce entonces acá el enhancement es de tiene como objetivo simplemente destacar algo que el operario subjetivamente cree que es importante mientras que la restauración parte de la premisa que hay algo hacia lo que volver y que eso se puede hacer con algún modelo bueno les presento los dos dos tipos de ruido el ruido gaussiano es como siempre como siempre ya les tiene que suena esta palabrita el caballito de batalla para todo vamos a describir un poco como generar de manera sintética el ruido gaussiano si entonces empiezo por generar una imagen si esto es primero genero una imagen defino el tamaño de esa imagen 100% va a ser 100 filas y 100 columnas entonces guardo esta tupla que me indica el size del array en la variable s y después le pido a numpy que me llene un array un array nuevo si con el tamaño este yo le digo haceme un array full de tamaño 100% pero full de que lleno de que y bueno de estas cosas de números 127 entonces me va a devolver el array gris que si lo muestro como imagen es esto esto es el array gris que para sorpresa de nadie es una imagen toda homogénea de un color gris intermedio ahora vamos a la parte del ruido intensidad del ruido gaussiano voy a definir que el el ruido gaussiano tenga una intensidad de 5 ahora vamos a hablar de que es esto ahora tengo que sortear el ruido que se le va a aplicar a cada pixel si como el ruido es aleatorio a todos los píxeles le tiene que tocar un pequeño ruido distinto si entonces ese sorteo como le estoy llamando yo lo hago con random.randn esta n de acá es importante porque significa que sale de la distribución normal distribución normal o distribución gaussiana son básicamente lo mismo la única diferencia es que la distribución normal si propiamente dicha se la toma como que es de media 0 y desviación estándar 1 entonces ruido gaussiano y sal y pimienta entonces signa entonces como esto tiene desviación estándar 1 yo quiero que tenga desviación estándar 5 entonces a la rey de ruidos que son números positivos o negativos de promedio 0 o sea algunos son menores que 0 si son un punto flotante y otros son mayores que 0 en promedio todos son 0 entonces hay algunos por arriba o por abajo y se compensa pero si yo calculo la desviación estándar de esto std desviación estándar va a ser igual a 1 entonces la distribución normal es este tiene un histograma que es una campanita ahora ahora vamos a ver justamente cómo cómo afecta eso este a la imagen bueno y intensifico o magnifico el ruido multiplicándolo por este valor que yo ya lo definí como que va a ser la intensidad o sea si acá el ruido gaussiano que me dan un pi por default con rand n este tiene desviación estándar 1 intensidad 1 yo acá quiero que sea 5 entonces lo multiplico todo por 5 escaleo eso todo por 5 ahora lo sumo vamos a la parte de sumarlo que es esta parte del diagrama en bloques ya lo generé al ruido y lo sumo entonces tengo la imagen la imagen que me hice la imagen original y simplemente le sumo pixel a pixel le sumo el array de ruido que el array de ruido tiene entonces valores de puntos flotante mientras que el array gris tiene valores wind 8 entonces el resultado que lo guardo en un array que le llamo ruidosa va a ser de punto flotante porque lo casté automáticamente al hacer la cuenta y como al hacer la cuenta de algo que está entre 0 y 55 yo le sumo algo que puede ser positivo o negativo entonces es posible que el resultado que está acá en el array ruidosa se salga de ese rango de 0 55 o sea hay números que si están cerca de 0 y casualmente se le suma un número negativo bueno va a terminar cayendo por abajo del 0 si hay algunos que están en 255 o cerca y se le suma un número positivo posiblemente terminen pasándose del 255 entonces uso la función clip para aplicar sobre ruidosa y que todos sus números se trunquen a estar en ese intervalo fíjense que estoy usando la anotación de python este aprovechando que los arrays de numpy son objetos entonces el array ruidosa le uso en la como era campos campos eran las partes adentro de un objeto que guardan valores los métodos ahí está entonces el método clip si es parte del objeto de ruidosa y uso ese método para decir bueno agarra todos los elementos dentro del array y truncalos dentro del intervalo 0.255 después uso algo muy parecido pero en este caso un campo no un método el campo de type que lo que hace es guardar la información de qué tipo de variable está en el array entonces yo le digo asigna ahí que tiene que haber win touches entonces accedo al campo de type ruidos a punto de type y asigno así forzosamente que eso sea win 8 y eso va a hacer que todo el array se castee como win 8 entonces en estas dos líneas lo que hice fue cuidar de no salirme de ese intervalo del 0.255 y volver al tipo original de la imagen entonces vemos acá el resultado esto es entonces esto es gris más un ruido gaussiano bueno se ve el cambio si claramente se ve como la imagen ahora ganó con una especie de lluvia ya los píxeles no son todos del mismo valor porque ahora a partir del gris original de valor 127 a algunos se les sumó un número positivo y se hicieron un poquito más claritos otros se les sumó un número negativo y se hicieron un poquito más oscuros entonces se ve este efecto así tipo lluvia miremos los histogramas que están acá abajo si el histograma de la imagen original acá se me taparon los números esto es 2000 4000 5000 6000 no ah 2, 4, 6 bien se va 2, 4, 6 8, 10 mil entonces esto es un histograma el eje horizontal va de 0 a 255 que son los posibles valores de gris y después en el eje vertical tenemos el conteo de la cantidad de píxeles que corresponde en esa intensidad de gris y acá para sorpresa de nadie tenemos una delta o sea una columna en el 127 que está parada ahí y que tiene de alto 10 mil 10 a la 4 ¿por qué? porque el área de toda esta imagen es 10 a la 4 o sea hay 10 mil píxeles en toda esta imagen y todos tienen la intensidad 127 así que el histograma es así de aburrido es simplemente una columna muy finita y alta ahí no hay ningún píxeles ni que tenga 126 ni 128 ni por arriba ni por debajo están todos ahí acumulados ahora ¿qué pasó con esta imagen? bueno a todos estos píxeles algunos se les sumó un número positivo y otros negativo entonces se desparramaron se fueron algunos para un costado y otros para el otro o sea yo tenía originalmente acá la columna y básicamente es como si se hubieran desparramado para los costados y termino obteniendo esta campanita que se ve que se ve acá esta campanita azul este es el histograma esta montañita es el histograma de la imagen nueva lo puse en la misma escala ¿si? hasta 10 mil como para que uno pueda comparar lo que pasó con el histograma original acá o sea lo que se conservó fue el área del histograma o sea el área de esta columna azul bien finita y alta es la misma área que esta montañita bien chatita ahora acá entra lo del sigma ¿si? esta montañita tiene centro en 127 ¿por qué? porque el ruido que se le sumó a los píxeles que ya estaban todos en 127 ese ruido tiene promedio 127 perdón promedio 0 entonces en promedio los píxeles no se movieron del lugar pero ese ruido tiene una desviación estándar tiene una fluctuación hacia el positivo y negativo entonces algunos valores cayeron para abajo del 127 y otros para arriba esta montañita acá tiene un ancho característico ¿si? que está dado por sigma ahora les voy a explicar un poquito más y si yo hubiera puesto que la intensidad del ruido sea más alto en vez de 5 le pongo un valor más alto 15 por ejemplo o 25 entonces el ancho de esta campanita hubiera sido mayor se hubiera hecho más chatita y más y más ancha o sea si hubiera no sé si lo voy a poder dibujar si hubiera hecho algo más chatito pero más no queda bien escala olvídense bueno así que el ruido gaussiano tiene este efecto y este es un ejemplo de cómo aplicarlo así de manera muy fácil o sea estamos generando ruido gaussiano sintéticamente artificial simulado pasemos al ruido tipo sal y pimienta el ruido sal y pimienta se define de la siguiente manera hay un porcentaje acá ya están viendo el resultado hay un porcentaje de los píxeles de la imagen que en vez de sufrir un cambio pequeño si que bueno se mueve un poquito su valor no sufren un cambio muy drástico y se saturan todo lo negro o todo lo blanco o sea hay una parte de de los píxeles que componen el sensor que por algún motivo sea eléctrico o sea que le pasó justo un rayo cósmico por el ccd o lo que sea hubo una falla tal que el valor que me retorna es todo saturado a lo blanco o un valor totalmente nulo entonces lo que tenemos que hacer para simular ruido sal y pimienta es elegir aleatoriamente algunos píxeles de toda esta imagen y eso es hacerlos todos blancos después elegir aleatoriamente otros píxeles y hacerlos completamente negros les muestro como me parece a mi la mejor la manera más simple de simular eso en python primero construimos esta matriz yo le llamo de 0 a 1 que está llena de números como su nombre lo indica que están entre 0 y 1 uso numpy.random.rand fíjense que esta no es rand n es simplemente rand eso quiere decir que me va a devolver números entre 0 y 1 no como antes que eran positivos y negativos ahora son siempre positivos y en el intervalo 0 a 1 distribuidos de manera uniforme es una distribución plana donde la probabilidad de tener un número entre el 0 y 1 es siempre la misma la distribución normal no tiene la misma la misma probabilidad en todos lados siempre es más probable el promedio donde está el promedio es donde es más probable si ahí está el pico y después decae la probabilidad hacia los costados mientras que la distribución uniforme tiene un promedio el promedio de esto es 0,5 obviamente porque los números están entre 0 y 1 y hay la misma cantidad de números por abajo del 0,5 que por arriba va a haber pero la distribución no es no hay no hay mayor probabilidad en el 0,5 que en otro lado es igual de probable así que todo eso lo guardo en este array y este array va a ser tipo el auxiliar que voy a usar para elegir a quienes les designo ruido sal y ruido pimienta y eso lo hago de esta manera si comparo todos los elementos del array si que son 100% elementos que son puntos flotantes y me fijo cuáles de ellos son menores que 0,05 si y algunos de estos van a dar true y otros van a dar false entonces guardo esta máscara booleana para asignar después como ruido de tipo pimienta hago lo mismo para sortear a quienes les asigno un blanco saturado si entonces me fijo de este array quienes están por arriba del 0.95 y los que dan true van a ser los que queden los que queden sorteados como ruido sal y finalmente solo tengo que aplicarlo entonces genero primero una copia de la imagen original para no pisarla y sobre esa imagen uso la anotación con los corchetes y la máscara booleana para forzar todos los que dieron true de esta condición de ser menores a 0.05 en la distribución uniforme a esos les asigno un 0 y después todos los que dieron true en ser mayores a 0.95 les asigno un 2.55 entonces estoy forzando que sean completamente negros a una veinteava parte de los de los píxeles y después hay otra veinteava parte que los forza a ser totalmente blancos si y el resultado se ve acá entonces acá tenemos gris con ruido sal y pimienta si entonces bueno lo que ya venimos interpretando algunos píxeles están bien en negro y otros bien en blanco a partir de la imagen original pero los demás se conservaron igual o sea aquellos que no fueron sorteados para hacer ruido no se los tocó conservan su su valor su intensidad de gris original fíjense lo que pasó en el histograma ahora si tenemos ahora una columna que sigue estando en el 127 pero ahora tiene menos altura cuánta altura perdió y si el 5% de los píxeles se fueron para sal y el 5% para pimienta entonces el 10% de los píxeles se fue de esta columna y se lo forzó a tener 5% esto es pimienta o sea los negros esto es esta columna de acá y después esto es el otro 5% que son sal o sea completamente blancos y acá quedó el 90% o sea acá hay el 90% restantes quedaron igual quedaron donde estaban mientras que los demás que salieron aleatoriamente de algún lugar de esta columnita bueno fueron a parar ahí al costado otro ejemplo tenemos la imagen original de Elena le aplico un ruido con sigma igual a 5 y ya se empieza a ver como cambia la textura en la imagen no es tan grave igual por lo menos a ojo y después cambiamos a un sigma igual a 15 fíjense como ahora es mucho más intenso el ruido todavía se sigue conservando la imagen original uno a ojo puede ver la estructura general de todo lo que había en la imagen original pero esperen un momento hagamos una pausa y razonemos por qué de dónde puede uno sacar una idea de qué significan estos valores o sea estoy hablando de un sigma 5, 15 por qué no 50, 5000 o sea o al revés número muy chiquito este a qué le tengo que comparar este sigma para tener una idea de qué significa bueno yo vengo hablando de la distribución normal y la campanita y qué sé yo bueno el dibujito de esto sería voy a hacer un dibujito un poco más grande que el de más arriba si el ruido gaussiano tiene promedio cero y después tiene esta forma su probabilidad o su histograma si uno toma muchas muestras de ruido gaussiano y le hace un histograma se ve una campana así como la que veíamos recién acá pero en chiquito ¿está bien? bueno esta campana ¿cómo le interpreto el sigma? si yo me paro desde el medio desde el pico de acá y me muevo un sigma para allá y después me muevo un sigma para acá ¿si? lo que cayó en ese intervalo acá dentro de la de la curva es el 68% esto de acá es el 68% de la probabilidad o sea el 68% de los ruidos gaussianos caen dentro de el promedio menos sigma y el promedio más sigma dentro de este intervalo cae casi el 70% entonces eso nos da una idea de el intervalo que representa este este ruido ¿si? y nosotros sabemos que los píxeles de una imagen tienen intensidades del 0 al 255 entonces si yo dibujo a ojo perdón bueno si yo dibujo a ojo una campanita así entonces como que yo me imagino que esta distancia de acá podrían ser fácilmente no sé 50 píxeles porque lo estoy mirando a ojo entonces el tema es que yo puedo relacionar el sigma con que tanto se ensancha el histograma de una delta ¿si? de manera bastante gráfica ¿si? si yo tenía la delta vertical finita perfecta donde están todos los píxeles en el mismo lugar y le pongo una desviación estándar de 5 al ruido entonces la campana que se forma va a tener estas características va a estar desde el 127 para abajo ¿cuánto es 127 menos 5? 122 122 hasta y ahora 132 para arriba ¿no? en este intervalo van a estar el 68% de los píxeles a los que se les aplicó el ruido ¿está bien? entonces y ese ancho lo puedo ver en el histograma entonces cuando alguien me diga che voy a usar un ruido de sigma no sé 500 yo sé que para eso no tiene sentido ¿cómo puedo poner una campana de ancho 500 en un intervalo 0255 para las imágenes ese sigma no tiene sentido 5 15 tienen estos efectos ¿está bien? uno puede seguir subiendo hasta que llega un momento que la imagen se destruye completamente y no queda nada bueno y acá un ejemplo de ruido sal y pimienta ¿sí? acá puse sal y pimienta 5% eso quiere decir que de este 5% hay 2,5% que son sal y 2,5% que son pimienta o sea de estos 100% píxeles ¿sí? ahí 10 a la 4 píxeles y de todos estos algunos cayeron en sal y otros en pimienta y otros quedaron normales a ver ¿cómo sería la cuenta esa? yo tengo que hacer el es muy difícil pensar los normales son 9 10 a la 4 son 9000 los normales son 9000 no, perdón 9500 ¿sí? de los 10.000 píxeles que componen a toda la imagen 9500 de ellos están intactos lo voy a poner en vez de normales intactos después los que tienen sal son 250 y los que tienen pimienta son 250 entonces en esta imagen los puntitos absolutamente negros por el ruido pimienta son 250 y bueno lo mismo los blancos acá lo incrementé al 15% entonces tengo 7,5% en ruido de píxeles que se convirtieron en totalmente blancos y 7,5% en los que se hicieron totalmente negros ¿sí? bueno se ve como afecta notablemente a la apreciación de la imagen ¿sí? acá en 5% bueno es aceptable más o menos no parece tan grave pero en 15% ya parece algo bastante bastante más severo como se pierde información básicamente ¿qué quiere decir? que el 15% de los píxeles totales se perdieron su información original se ha borrado completamente ¿sí? entonces es bastante fuerte lo que está pasando una estrategia muy simple de cómo reducir el ruido gaussiano ¿sí? empecemos por el ruido gaussiano que es más simple y para el cual tenemos un modelo bastante este más sencillo que sigue el esquema de hace un ratito el diagrama en bloques ¿sí? si volvemos al diagrama en bloques teníamos la función ideal sobre eso aplicamos una función de degradación y después se le suma el ruido aleatorio acá bien estamos acá miren estamos formalizando ese modelo ¿no? tenemos primero que H la función de degradación es la identidad ¿sí? o sea no no le aplico ninguna deformación en particular entonces conservo la imagen original ¿sí? esta es entonces la imagen pura o la imagen ideal y acá le estoy sumando un ruido entonces que tiene promedio cero promedio igual a cero y desviación estándar igual a uno perdón sigma sigma ¿sí? esto es ruido gaussiano entonces promedio cero y desviación estándar sigma y el proceso en sí de degradación es simplemente ruido aditivo como el que hicimos hace un ratito y un método muy simple es tomar muchas fotos y promediarlas o sea si uno tiene las chances de que el objeto que quiere estudiar está quieto y que podemos mantener todo el entorno donde se sacan fotos estático y todo igual donde digamos la función de degradación h sigue siendo la identidad entonces una estrategia muy simple es sacar muchas fotos ¿sí? estas son muchas fotos de lo mismo de dejar todo igual y después promediar todo ¿por qué hacemos esto? a ver vamos a escribir esto un poquito mejor g es entonces según nuestra propuesta el promedio de k fotos que son g sub i y sumo sobre i hasta acá bueno estas g sub i ¿qué son? vamos a reemplazarlas 1 sobre k sumatoria de g sub i debería cumplir este modelo ¿no? porque dijimos vamos a dejar para cada una de las fotos y es y más vamos a mantener el mismo modelo debería cumplirse ¿no? entonces cumplen ser f más el ruido eta pero eta sub i epa el f es el mismo la imagen ideal la imagen subyacente es la misma porque se supone que el objeto no cambió que la luz no cambió bla 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 y el único problemático acá es el ruido que cada vez que saque una foto al ruido al ser aleatorio bueno es distinto el ruido bueno desarrollemos esto un poquito claramente esto va a terminar siendo va para que saltear menos lo escribo esto es 1 sobre k de esta sumatoria de acá entonces termino teniendo k veces f más la sumatoria de todos los eta sub i k con k se van a cancelar entonces acá me queda f más la sumatoria perdón el promedio 1 sobre k de los ruidos y esto nadie se enoja si lo escribo como f más un eta promedio entonces acabo de redefinir acabo de definir esta variable eta sombrer eta barra si que es se define como esta sumatoria si como ni más ni menos que el promedio de esos ruidos que características tiene este eta barrita respecto a todos los otros eta de las imágenes que se obtuvieron si porque en definitiva fíjense como llegamos a algo que se parece al mismo modelo inicial como decir no ganamos nada no porque esto es g barrita entonces como me está diciendo para se va o sea acabamos de obtener una g procesada que sigue siendo lo mismo que el modelo porque es la ideal más o el ruido gaussiano pero espera un momento esta eta barrita no es lo mismo que la eta del ruido gaussiano que describí al principio vamos a ver por qué este a nadie nadie debería sorprenderles que el promedio de eta barra sea igual a cero ¿no? porque estamos haciendo una suma de cosas que son cero y después la otra parte que no la voy a demostrar créanme si no está wikipedia o se las cuento por aparte es que la desviación estándar la estándar st ¿cómo se escribe? std la estándar deviation de eta es sigma sobre raíz de n raíz de k entonces espera un momento la desviación estándar de esta eta nueva no es la misma que la original ahora está dividida por la raíz de k y eso hace mucha diferencia porque entonces esta eta tiene intensidad intensidad que disminuye con k o sea que si yo saco k fotos ¿si? y mientras k sea más grande entonces estoy obteniendo una imagen procesada promediada que de manera neta tiene sumado una intensidad de ruido menor ¿si? y si yo sacara idealmente infinitas fotos k teniendo infinito voy a recuperar exactamente la función f ¿si? con infinitas fotos ¿cuándo sirve esto? bueno sirve cuando uno sabe que puede sacar fotos de un objeto que está quieto y que se mantiene todo igual todo el sistema de visión en general se mantiene en la misma disposición entonces es útil por ejemplo en astronomía y microscopía en particular por ejemplo en astronomía uno tiene que la señal ruido es desfavorable para bajos niveles de luz o sea que cuando la intensidad del objeto que vos querés capturar es muy baja o sea tiene muy poco brillo entonces naturalmente tu sensor tu cámara va a aumentar la ganancia electrónica ¿si? para poder agarrar y decir te estoy entregando una señal de algo que no es cero pero eso también va a amplificar el ruido entonces vamos a tener un eta en ese caso que es relativamente grande pero bueno por suerte para astronomía no cuesta tanto sacar muchas 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 fotos de muchos puntitos brillantes ¿no? de las estrellas y después promediamos todo eso entonces ahí sirve muchísimo hacer esto bueno pasamos a algo más sofisticado voy a describirlo acá medio en abstracto y después paso a hacer unos dibujitos un poco más conceptuales espero entonces empezamos por el concepto de una estimación de un fondo eh esperen un segundo va de nuevo va de nuevo esta parte bueno procesamiento pixel wise promedio móvil de varias imágenes tracción de fondo o filtrado esto es aplicable a una ahora lo explico un poco mejor a una secuencia de imágenes ordenadas en el tiempo un video cuando uno tiene un stream de video uno puede hacer un promedio móvil en vez de un promedio plano ¿si? podemos seguir haciendo un promedio móvil a medida que llega una imagen nueva actualizo el promedio llega otra imagen lo vuelvo a actualizar esto de que me sirve y que en el este en el video hay yo voy a considerar que hay cosas prácticamente estáticas hay cosas que no se van a mover y después hay cosas que si se van a estar moviendo entonces yo quiero de algún modo capturar esa diferencia y vamos a usar un algoritmo muy muy sencillo para eso entonces le vamos a llamar background o fondo a las cosas quietas y foreground o frente a las cosas que están moviéndose a los objetos digamos entonces B mayúscula vendría a ser la estimación de cómo debería verse la imagen sin objetos ¿si? solo el fondo estático ya vamos a ver cómo se da esto y después F es el frame que uno captura en un momento de tiempo la cámara me está escupiendo imágenes todo el tiempo y yo capturo una de ellas en algún momento y eso se llama F y esto consiste en actualizar la estimación de fondo ¿si? por un promedio móvil haciendo una cuenta como la que está acá ¿si? tenemos un peso W que sirve para darle importancia al frame y después los pesos W que sirven para darle importancia a las estimaciones previas del fondo y bueno después simplemente un normalizador W esto se puede escribir vamos a ver una forma particular de esto que es así que es mucho más sencilla vamos a llamarle W a la importancia al peso que uno le pone al frame nuevo ¿si? a la hora de hacer esta cuenta más 1 menos W por el background anterior N entonces lo que está pasando es que estamos haciendo un promedio pesado entre imágenes el background es una imagen una imagen sintética ¿no? una imagen ideal que uno va reconstruyendo vendría a ser como de alguna manera el concepto de la imagen pura ideal que estamos hablando acá en restauración ¿no? el background vendría a ser una imagen que idealmente no tiene los objetos que se están moviendo que no es ninguna de las imágenes en sí que hemos capturado sino que lo vamos a construir de manera sintética y vamos a hacer que cuando llegue un frame nuevo le vamos a dar un cierto peso que va a estar entre 0 y 1 0,1 y vamos a hacer un promedio pesado entre el frame que llegó y el background anterior y eso nos va a servir como estimación para la siguiente la siguiente etapa de lo que es el background hasta acá la parte de promedio móvil ahora viene la parte de sustracción de fondo hacer la sustracción de la estimación de fondo perdón sustraer la estimación de background o sea la B larga de el frame ahora lo explico y reportar aquellos píxeles donde la diferencia sea mayor que un cierto umbral si vamos a explicar esta diapositiva la voy a la voy a explicar ahora de nuevo con dibujitos para que se entienda bien ah me equivoqué bueno entonces tenemos el concepto es el siguiente tenemos un stream de video que me va escupiendo frames si tenemos el frame en enésimo por ejemplo pero también yo vengo haciendo mi algoritmo de actualización de fondo algoritmo actualización del fondo y esto me da al tiempo enésimo un frame si enésimo esta es la parte el punto de partida pero yo voy a combinar estas dos cosas para conseguir la siguiente iteración si de b n más 1 como hago esa combinación bueno es una suma donde el frame este viene con peso w y el background anterior viene con peso 1 menos w y así obtengo esto bueno después aparece del stream de video me aparece otro frame si el frame f n más 1 y repito el procedimiento o sea combino este nuevo frame con la estimación de background anterior si que obtuve en la iteración anterior con los mismos pesos para no complicarnos la vida hago esta suma y así obtengo la nueva el nuevo modelo de fondo b n a2 el objetivo de todo esto ahora se lo voy a mostrar funcionando pero es este que acá entonces las cosas que se estén moviendo en el frame imagínense que hay una pelotita roja que se está moviendo y se está moviendo para allá y se está moviendo para allá mientras que imagínense que en el fondo de la imagen hay algo quieto como un árbol si y la pelota puede pasar por adelante del árbol por ejemplo bueno imagínense que esto está pasando bueno el modelo de fondo va a tener una buena representación del árbol si porque el árbol está quieto entonces en todas estas operaciones de promediado pesado todos los el pixel tanto si viene del frame del frame del stream de video como si viene del modelo de fondo seguro va a tener valores ambos van a tener valores que se correspondan con el color del árbol entonces seguramente acá vamos a tener pintadito el árbol y después cuando llego el promedio de estas dos voy a obtener para sorpresa de nadie vamos a tener bueno que esto se queda igual sigue ahí y después cuando vuelva a hacer el promediado como sigue estando ahí epa un momento cuando yo combine estas dos hay un pedazo que va a estar rojo no hay un pedazo del árbol que va a estar igual pero el otro va a estar tapado por la pelota cuando combine estos dos frames mediante el modelo este de pesos bueno pero si este peso es parecido a 1 vamos a ponerlo acá si W es cercano a perdón a 0 ahí está si W es cercano a 0 entonces esta nueva imagen va a tener más que nada características del background viejo va a valer más es 1 menos W que W ¿no? si W es cercano a 0 entonces PESA más el background anterior que F entonces acá cuando se haga la cuentita para actualizar el modelo de fondo entonces seguramente este árbol va a estar casi todo igual quizás con un dejo de rojo acá pero leve muy leve si va a estar casi intacto el árbol entonces la idea es justamente tratar de dejar las cosas quietas en el modelo de fondo y que este rojo que proviene de del objeto en movimiento permanezca este moleste lo menos posible si y eso en general pasa cuando W es cercano a 0 y ahora vamos a la parte de sustracción que es esto de sustracción de fondo hay que hacer una diferencia que se yo bueno la sustracción de fondo ocurre cuando yo en vez de sumar estas dos haciendo un promedio pesado las resto para ver donde da mucha diferencia si entonces vamos a hacer un workflow que ahora viene por acá vamos a venir para este lado si vamos a hacer una resta y voy a hacer esta con esta y esta con esta y voy a obtener a la salida entonces una imagen con la resta de estas dos y en donde son distintas y en la pelota roja ahí va a dar algo si ahí va a dar algo que se destaque en lo demás van a dar 0 si si el frame tiene el árbol dibujado y el background también yo los resto y va a dar 0 si los mismos colores verde con verde se resta marrón con marrón se resta de 0 mientras que este rojo de acá se resta con otra cosa que acá acá no estaba la pelota entonces acá va a dar una diferencia grande y ahí se va a ver la mancha ahora hagamos lo mismo acá tenemos una resta entonces tengo que esta de acá se le resta esta de acá y obtengo un frame que es la diferencia entre el frame del video con el modelo de fondo y acá debería haber de nuevo una mancha donde la diferencia es grande porque está ahí la pelota o sea si resto estas dos la diferencia grande es porque está la pelota entonces esta diferencia que hay entre las dos si yo le pongo un umbral puedo hacer algo que les voy a contar un poquito más adelante pero puedo hacer una máscara que me dice true donde hay mucha diferencia si se supera un umbral y false si no se supera el umbral pero bueno eso se los cuento en el ejemplito práctico que ahora viene en un ratito